En tercer lugar de la serie de hoy, y en noveno lugar de lo que sería este estudio de lucidez, tenemos el Gyoji, es decir, la práctica incesante. Este es un punto muy, muy importante. Y creo que, de nuevo, es muy importante hoy en día porque vivimos una época, de nuevo me remito al brillo, a las ilusiones, a la imaginería que se nos presenta hoy en día delante de los superhéroes y de los hombres y mujeres de gran talento, de las mentiras, de las fuerzas sobrehumanas y de la voluntad, de la fuerza de la voluntad incesante y penetrante. Lo cierto es que la práctica, la comprensión y el despertar de la mente y la conciencia son una misma cosa. Dicen los ingleses que practice makes perfect, es decir, que la práctica conduce a la perfección, y es muy cierto. Ya lo decían también los Yesen hace unos siglos. Y es verdad, siempre estamos volviendo a los principios de lo aprendido, a los entendimientos, a los nuevos aprendizajes. En la voluntad de poder, en el espíritu de la voluntad, en las poderosas fuerzas individuales que tantas veces vivimos a través de películas o de mitos, en general, de mitos de la vida moderna, de mitos antiguos, no es cómo se consiguen las cosas y no es cómo se consigue que despierte la mente ni que tengamos éxitos, ni que adquiramos habilidades, ni nada de eso. Es lo que a mí me gusta llamar el mito del talento. Y lo vivimos hoy en día. Y incluso nosotros lo fomentamos. Cuando a un niño le felicitamos cuando ha conseguido una buena nota o le castigamos cuando ha conseguido una mala nota. Cuando en realidad está más que demostrado que las personas de éxito lo consiguen a través de una actitud que no tiene nada que ver con ello, sino con la actitud de superación constante, de trabajo constante y de estar más centrada a la atención en el camino que en el resultado, que en la meta. Y aún hay casos peores. Hay casos de personas que no solamente confiamos en una especie de fuerzas sobrehumanas que nos deben salir en determinado momento de talentos, de habilidades innatas, sino que a veces incluso esperamos que sean terceros, nos volvemos dependientes del hecho de que sean terceros los que tengan que conseguir los resultados. Fíjate que mal suena cuando lo decimos, pero fíjate que cierto es o cuán cierto es que actuamos así, ¿verdad? La práctica incesante tiene la capacidad de modificar tu entorno. Tiene la capacidad de que puedas llegar a influir cada vez más con tu virtud y con tu energía lo que te rodea. Y solo es eso. No es una cualidad innata, no es un genio en el sentido mítico de las cosas. No es una genialidad que tienes y que no tienes que realizar. He conocido incluso personas que se llegan a sentir frustradas por no ser superiores en el sentido genial de la cosa, por no tener talentos excelentes de manera innata, como si eso formara parte de su identidad. Cuando es obvio que cualquier persona que haya adquirido una energía, una influencia, una habilidad, una capacidad por encima de lo normal, lo ha hecho en base al trabajo y en base al sacrificio y a la superación personal, ¿verdad? Esto sería el punto de, como decíamos, Gyoji. Habitualmente deseamos lo que no es, deseamos que las cosas sean lo que no son. En vez de aceptar y ser agradecido por lo que llega a nuestra puerta. Saber utilizar las herramientas que nos van llegando, que bien hayamos generado, bien sean por, entre comillas, fortuna, en beneficio propio o con humildad, con una actitud de serenidad interior y con sabiduría. Porque al final la sabiduría, como hemos dicho en otras ocasiones, no es más que el saber utilizar las cosas de manera inteligente. Saber sacar o dar usos a las cosas, transformar las cosas, comprender las leyes que hay detrás de las cosas para poder manejarlas y funcionar con ellas. Al revés, decían los Yisen que en lugar de ser codiciosos, en lugar de querer forzar las cosas, la realidad, a que sea lo que queremos, al revés, que seamos generosos y que aceptando lo que llega a nosotros y lo que el destino nos tiene deparado, lo compartamos, lo sigamos moviendo en lo que nos rodea, en nuestro alrededor.